En la vereda Piedras, zona rural del municipio de Tarazá, Bajo Cauca, Antioqueño, en límites con el sur de Córdoba, las autoridades lograron la captura de alias El Mono, presunto integrante de la subestructura Jason Leudó Chaverra del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, encargado de la distribución de alucinógenos entre menores de edad. Esta captura se realizó mediante la ejecución de dos órdenes de allanamiento y registro por los delitos de porte ilegal de armas y municiones, tráfico, fabricación y porte de sustancias alucinógenas. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, alias Mono tenía como objetivo principal la distribución y comercialización dentro de las instituciones educativas con el fin de aumentar la venta y distribución en niños, niñas y adolescentes. Los uniformados también lograron incautar un arma traumática, munición, un equipo de teléfono, más de 440 dosis de marihuana, casi 140 de cocaínas y 115 dosis de base de coca, las cuales quedaron a disposición de las autoridades competentes para los trámites legales y administrativos correspondientes, al igual que capturado. Kika Noticias, 7 años informando a tu lado.